Dije que yo no había venido a estar en política, ya hay mucha gente calentando silla en partidos políticos sin decir ni mu, que yo había venido a hacer política y en estos momentos, aunque no sea la decisión más fácil, aunque no sea la decisión más sencilla, os agradezco profundamente la confianza y estoy dispuesto a encabezar una candidatura que garantice un gobierno progresista con todos y todas en las próximas elecciones del 10 de novembro. Hay que votar diferente para asegurar que hay un gobierno progresista a la altura de la voluntad de la inmensa mayoría de las españolas y de los españoles. No basta con que haya mayoría de papeletas progresistas si después eso no se convierte en un gobierno al servicio de la defensa y el avance de los derechos sociales, de la igualdad, de los derechos democráticos, de la transformación verde de nuestra economía. Nosotros concurrimos para ser parte de la solución. Creo que sería necesario que se constituyera un comité electoral que estudie en qué provincias, en qué lugares y en qué territorios vamos a ayudar a sumar. Y donde no, es posible que le digamos a muchas compañeras y compañeros que se mueren de ganas de votarnos, a muchos ciudadanos españoles, lo sentimos. Aquí todavía no lo podemos garantizar. A lo mejor nos tienes que esperar un poco más y te decimos que en tu territorio tienes que votar por el bloque progresista. Nos presentamos con responsabilidad. Primero el país, primero España y después las siglas.